Letanías de la humildad Jesús, manso y humilde de corazón Óyeme Del deseo de ser lisonjeado Líbrame Jesús Del deseo de ser alabado Líbrame Jesús Del deseo de ser honrado Líbrame Jesús Del deseo de ser aplaudido Líbrame Jesús Del deseo de ser preferido a otros Líbrame Jesús Del deseo de ser consultado Líbrame Jesús Del deseo de ser aceptado Líbrame Jesús Del temor de ser humillado Líbrame Jesús Del temor de ser despreciado Líbrame Jesús Del temor de ser reprendido Líbrame Jesús Del temor de ser calumniado del temor de ser olvidado del temor de ser puesto en ridículo del temor de ser injuriado del temor de ser juzgado con malicia que otros sean más amados que yo Jesús, dame la gracia de desearlo que otros sean más estimados que yo Jesús, dame la gracia de desearlo que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse Jesús, dame la gracia de desearlo que otros sean alabados y de mí no se haga caso Jesús, dame la gracia de desearlo que otros sean empleados, encargos y a mí se me juzgue inútil Jesús, dame la gracia de desearlo que otros sean preferidos a mí en todo Jesús, dame la gracia de desearlo que los demás sean más santos que yo con tal de que yo sea todo lo santo que pueda Jesús, dame la gracia de desearlo Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y una muerte de cruz para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo Amén